Bueno, empezamos entonces. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos compartir con nosotros, con Tecnocon, este momento. Y complicado también, con este calor. Y ya cuando llevamos avanzado bastante en este evento, pues aún no ayuda. Bueno, mi nombre es Julio Espiña, soy el gerente responsable de lo que es la línea de gobierno electrónico de Tecnocon. Y un poco la idea que teníamos hoy es muy complicado, en media hora, poder exponer un tema con profundidad, hablar de todos los aspectos que corresponden, en este caso, al esquema nacional de interoperabilidad. Entonces, lo que he intentado es, en una presentación, intentar hacer un diagnóstico rápido, y de una pequeña herramienta para ayudaros a las entidades, especialmente, a tomar decisiones. Decisiones en el ámbito de lo que es poner en marcha un plan de adecuación o de adaptación a lo que es el ENI. Bueno, esto ya es conocido, yo creo que durante las charlas hablo mucho de todas estas cuestiones. Tenemos un extenero normativo, el Real Decreto ponía un plazo de cumplimiento imposible para las administraciones, que era enero de 2011, muy complicado. El camino es elaborar un plan de adecuación que marque nuevos plazos. Y esos nuevos plazos no pueden pasar de enero del 2014. Es un poco el extenero que nos movemos, y siempre en el ámbito del artículo 2 de la ley 11 de 2007, y que se concreta en las notas técnicas del esquema, del esquema nacional de interoperabilidad. Bueno, ¿cómo abordamos la situación? El diagnóstico que hacemos para poder establecer una serie de líneas generales de actuación en lo que es la puesta en marcha de ese plan de adecuación. Bueno, aquí identificamos dos tipos de administraciones. Es un análisis rápido que hacemos. El tipo 1 son aquellas administraciones que ya, bueno, es un número importante, que ya tienen un grado sustancial de avance en temas de administración electrónica, en distintos ámbitos, y que no cumplen el ENI a día de hoy. Esta es la tipología tipo 1, y tenemos, digamos, dos vías. Primero hay que hacer el plan de adecuación. Que el plan de adecuación conlleva, al ser, al tener un grado de avance importante de implantación y no tener adaptados los sistemas, pues realmente un plan de evolución tecnológico, metodológico y organizativo. Y esto es difícil. Es rehacer cosas, volver, digamos, a planificar proyectos y hacer cambios. Pero en cambio después tenemos otra situación, la que tipificamos en tipo 2, que son aquellas administraciones que todavía están en procesos de implantación de administración electrónica, es decir, que están ahora mismo sacando concursos, están haciendo proyectos, para poner en marcha plataformas. En este caso hay que hacer lo mismo, hay que hacer un plan de adecuación, pero aquí ese plan de adecuación puede convivir con los planes de puesta en marcha de esos proyectos. Es un plan de trabajo paralelo dentro de esos planes de construcción, de proyectos nuevos, pero siempre dentro del proyecto marco. Y esto a priori suena más fácil. Vamos a analizar un poquito más las de tipo 2, yo entiendo que como es más fácil, pues podemos ir encajando esas tareas dentro de lo que es ese plan de trabajo, ese plan de ejecución de nuevos proyectos, pero vamos a analizar un poquito más la situación de los tipo 1, de esas administraciones que ya tienen un grado de implantación, pues relativamente algunas más que otras, pero relativamente avanzado, ¿dónde podemos poner foco? Entonces, haciendo un análisis rápido, pues nos encontramos que la parte de back office, contabilidad, padrón, en los casos de las entidades locales, de los ayuntamientos, personal, bueno, ese tipo de aplicativos de gestión más o menos están resueltos, las administraciones más o menos lo tienen resuelto. Todo lo que es la interacción base que llamamos con la ciudadanía, lo que es herramientas de registro presencial, todo lo que es la parte de contenidos web, incluso formularios estáticos, un nivel 1 de administración, bueno, también está bastante resuelto. En lo que son las interacciones avanzadas con la ciudadanía, aquí ya estamos hablando de registro telemático, sedes electrónicas, incluso boletines electrónicos, bueno, aquí hay un poco de todo todavía, pero se está apostando quizá un poco, la presión viene desde la capa política, se está poniendo marcha sedes electrónicas, se están poniendo marcha ordenanzas, bueno, reglamentos de registro electrónico, etcétera, etcétera. Eso más o menos, en esas tipo 1, ya tiene un grado de implantación razonable. ¿Dónde encontramos el problema en las tipo 1? Pues empieza a haber problemas en estas tres capas. A nivel de interoperabilidad, a nivel de lo que es, sí que hay consumo de servicios, pero no hay una filosofía de publicación de servicios, de compartición, de disponibilidades de plataformas de middleware, ahí tenemos ya un punto donde todavía se está trabajando. En lo que es la gestión de trámites y datos, en sentido amplio, gestión documental, digitalización, gestión de expedientes, terceros, bueno, todo es el mundo de la parte más de la tramitación y del documento, pues también hay de todo. Hay algunas que van muy avanzadas y, por tanto, ya están poniendo en sede electrónica, digamos, procedimientos ya enganchados con lo que es la parte de tramitación, pero hay otras que ya tienen su sede electrónica funcionando con ciertos procedimientos, pero no tienen el enganche todavía porque no tienen tramitación funcionando, ni una gestión documental y esos son bastantes casos. Entonces, aún estamos ahí en ese semáforo entre amarillo y rojo. Y después, en el uso de seguridad y identidad electrónica, sí que se está usando firma, en muchos casos, pero no se tienen políticas de firma elaboradas, no hay en marcha proyectos de archivo y custodia electrónica. Digamos que aquí, en este mundo de la seguridad y identidad electrónica, todavía hay mucho por hacer. Entonces, ponemos también el semáforo en amarillo y rojo. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este diagnóstico rápido? Por lo general, el grado de implantación en las tipo 1, además, es más deficitario en las capas intermedias. Está bastante bien resuelto lo que es, en algunos casos, insisto, hay administraciones que van muy por detrás, pero bastante bien resuelto. En lo que es la parte de interfaz, pero en las capas intermedias, trámite, datos, seguridad y middleware, pues todavía hay cosas por hacer. Entonces, en base a eso, como las tipo 1 eran un poco las que suscitaban mayor problemática en ese sentido, pues lo que proponemos y el diagnóstico que se hace, que es en la puesta en marcha del plan de adecuación, pues poner ya más foco a corto plazo en esas capas. Para construir adaptando, lo que llamas a decir, a medida que vas avanzando proyecto, ejecutando proyecto, pues también vete adecuando a lo que son los esquemas nacionales, a lo que es el esquema nacional de interpolabilidad. Un poco lo que queríamos y lo que aportamos en el modelo tipo 2. Y planificar más a medio plazo, es decir, dejar para el final los sistemas más maduros. Eso es un poco el diagnóstico que hacemos en base a la experiencia en los proyectos que tenemos ahora mismo. ¿De aquí qué sacamos de este diagnóstico? Pues unas líneas generales para elaborar un plan de adecuación. Unas líneas generales que seguro que hay más, pero entendemos un poco por también lo que comentaba la experiencia en proyectos, que es básico abordar desde ya. Entonces, un primer punto, una primera línea es un concepto. No adaptar sistemas de forma indebolizada e intentar potenciar lo que llamamos el middleware. Eso te va a aportar muchísimas ventajas a la hora de, digamos, tener que tocar aplicaciones de manera individual, pues va a ser mucho más costoso. Entonces, si estamos en este estadio todavía donde se está potenciando, se están construyendo y haciendo proyectos en esta línea, pues intentemos lanzar algún proyecto en esta línea. Al final los ahorros van a ser importantes, vamos a poder hacer una gestión descentralizada, una gestión centralizada, perdón. Vamos a poder aplicar medidas de seguridad de auditoría de manera centralizada, vamos a poder hacer cambios de manera también centralizada, no tener que hacer cambios individuales a cada una de las aplicaciones. Esa es una de las líneas generales. ¿Qué más? Nosotros por experiencia también creemos que hay que potenciar la unificación y centralización de los datos. En muchos proyectos nos encontramos los típicos problemas de que cuando estás haciendo ya una gestión de expedientes, una tramitación, te encuentras que donde tienes que ir a recoger la información está distribuida en multitud de bases de datos, tres bases de datos de terceros, una de registro, la calidad del dato es muy mejorable. Entonces, recomendamos ya lanzar alguna iniciativa paralelo para centralizar, unificar datos. Y además depurar esos datos. Si no podemos centralizar, por lo menos depuremos. Aunque no podamos tener todo en una, dos, tres bases de datos, pues por lo menos tengamos los datos depurados. Porque te va a hacer avanzar hacia un modelo de datos común y después te va a facilitar mucho la vida a la hora de adecuar. ¿Vale? Este es un poco el concepto, ¿no? Tercera línea. Intentar construir un repositorio centralizado de expedientes y documentos electrónicos. ¿Vale? Igual que en la parte de aplicaciones intentamos potenciar el concepto de middleware, pues aquí intentamos también centralizar lo que es expedientes y documentos electrónicos. No siempre en una administración hay un único tramitador o un único motor de tramitación. En el caso de una diputación puede haber un tramitador interno para procedimientos internos. Y puede haber una tramitación para los ayuntamientos, por ejemplo, o un motor independiente para los ayuntamientos que forman parte de esa diputación. Entonces puede haber distintos tramitadores que a través de un middleware, pues proponemos que accedan a ese catálogo centralizado de expedientes y de documentos electrónicos. Porque al igual que en la parte que dijimos de middleware, pues es mucho más fácil su mantenimiento futuro y los cambios que haya que aplicar se aplican sobre ese repositorio centralizado. Otra línea base de actuación. Proponemos también dar prioridad desde ya a la puesta en marcha de las políticas de firma, trabajar en archivo y seguridad y custodia electrónica. Ya que en estos momentos a mayor volumen, es decir, se están trabajando, se están firmando documentos y no hay todavía proyectos en marcha en el ámbito del archivo electrónico, de la custodia electrónica, incluso no hay políticas de firma establecidas y se está generando documentación firmada. Entonces a medida que mayor volumen de documentación generemos firmada electrónicamente, pues mayor será exponencialmente la complejidad después del tratamiento de toda esa información. Entonces desde ya se deberían, aprovechando esos proyectos en marcha, pues establecer esas políticas de firma y esos proyectos de archivo y custodia electrónica. Bueno, así como resumen ya y como última línea, pero yo creo que eso es un poco la visión global, es en general fomentar la transferencia, la transferencia tanto de aplicaciones, servicios y métodos. Un poco el concepto de no hagamos todo lo mismo a nivel de administraciones y entidades, conveniemos, hagamos transferencia tecnológica. En general compartiendo se tiende a estandarizar. Además es un poco la experiencia que tenemos nosotros en trabajar en las administraciones. Es decir, cuando hablan entre ellas y pues hay esa transferencia tecnológica de buenas prácticas, al final como los entornos técnicos no son iguales, pues tienden a unificar semánticas, métodos de trabajo, buenas prácticas. Al final están creando estándares y están estandarizando. Y eso es un poco la idea y lo que proponemos dentro de esas líneas generales del plan de adecuación. Seguro que hay alguna más, pero bueno, esas son las sobre las que pivotamos un poco toda nuestra experiencia en esos proyectos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues que elaboremos el plan de adecuación de manera racional. Pongamos prioridades y optimicemos el proceso con respecto al coste, porque puede ser un coste, es muy diferente a plantear un plan de evolución de un sistema ya terminado, que aprovechar proyectos en marcha e ir adecuando a medida que vas evolucionando, que es un poco el concepto de la segunda conclusión. Potenciar, construir adaptando, no esperar, es decir, si ya hay proyectos en marcha, actuar ya. Y si no es posible, por lo menos, si ya hay soluciones o proyectos maduros y funcionando, pues evolucionar de una manera inteligente. No remangarnos y empezar a cambiar a pelo un sistema, sino ver un poquito lo que hay en el mercado. Hay herramientas, hay métodos, hay empresas que asesoran y que pueden ayudar a hacer estas cosas de manera más racional. Por eso lo de pensar, analizar y actuar. Y por último, así como mensaje final, pues entendemos que unificando el acceso hay desde las aplicaciones, centralizando los datos y desacoplando aplicaciones de datos y, por supuesto, compartiendo ese fomento a la transferencia tecnológica de lo que son las buenas prácticas, pues se gana, por lo general. Bueno, nada, un poquito de publicidad, nada más. Bueno, somos una empresa TIC muy grande, somos más de 5.000 personas, estamos con muchas oficinas a nivel nacional, estamos en Latinoamérica, especialmente a nivel internacional, y tenemos muchos clientes a los que estamos ayudando y también estamos dispuestos a colaborar con otros en un futuro. Tenéis aquí mis coordenadas por si queréis hacerme alguna pregunta ahora mismo o en futuras comunicaciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenos días. Mira, me parece muy interesante la comunicación que nos, la presentación que has hecho. Me rompo un poco los esquemas de vosotros como empresa, tampoco es que os conociera mucho, pero os ubicaba más en el ámbito tecnológico. Bueno, somos muy grandes, ya te dije que... Sí. Y mi pregunta iba en la línea de este tipo de proyectos de diagnosis para adecuar el esquema nacional de interoperabilidad. ¿Con qué perfiles los enfocáis? ¿Quién hace este trabajo? ¿Perfiles puramente tecnológicos? El esquema nacional de interoperabilidad. Interoperabilidad, sí. Porque la seguridad la tratamos de una manera diferente. A ver, aquí hay perfiles... Depende, depende del proyecto. Hay proyectos que son proyectos globales de implantación de una solución de administración electrónica, donde ya tenemos una fase de consultoría previa de procedimientos administrativos, bueno, las típicas fases de análisis, diseño técnico. Ahí lo solemos abordar en las fases iniciales, es decir, con gente más perfiles altos, perfiles de consultoría, perfiles de analistas funcionales, pero también eso hay que bajarlo después a la, como comentaba antes, a construir y adaptando. Entonces, ahí sí que ya entra en el diseño de las plataformas, incluso proveedores, no solo trabajamos con soluciones propias, también tenemos soluciones de terceros que integramos, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar mucho de la mano del fabricante, adecuando también lo que es el core de esas soluciones, y por tanto, es, digamos, la diagnosis empieza arriba, en las capas de arriba, pero después se tiene que bajar a todas las capas técnicas, ¿no? Es decir, es un trabajo, pues, desde arriba hasta abajo, desde la dirección del proyecto, consultoría, a todo lo que es la parte más de puesta en marcha técnica, ¿no? Después, si es un proyecto, esa diagnosis, si es en un proyecto, pues, ya maduro, funcionando, donde hay que hacer algo específico para eso, pues, sí que se puede hacer con capas de mayor nivel, es decir, solo se ataja con capas de consultoría, de analistas funcionales, y después las capas técnicas, pues, las desarrolla, las empresas que estén haciendo, o el equipo de trabajo interno de la administración que esté haciendo esos desarrollos ahí. Es un poco la idea. ¿Alguna más? ¿Fácil? Disculpa, quería comentarte esta primera vez que hoy en este contexto de comunicaciones mencionar la palabra archivo y custodia. Sí. ¿Podrías, por favor, comentar un poquito más? Sí, el archivo y la custodia y la autónoma, que estoy resumiendo mucho, consiste en, digamos, debería estar dentro de las políticas de firma, poder establecer mecanismos para almacenar y guardar de una manera segura, fiable, longeva, si es posible, con durabilidad en el tiempo, todos los documentos electrónicos y toda la documentación electrónica generada en los procesos de tramitación, los procesos en sede electrónica con los ciudadanos, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces es importante, a la vez que lanzas y que ya hay administraciones que están generando esta documentación electrónica, pues en paralelo lanzar desde ya pues lo que son las políticas de firma que en un sentido amplio van a regular todo ese tipo de información, pero por supuesto también proyectos de archivo y custodia electrónica. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo y vayas generando más documentación, vas a tener que, con urgencia, abordar ese tipo de proyectos. Entonces, hay herramientas, hay manera de hacer las cosas también, hay buenas prácticas, hay que cumplir la ley, entonces es un poco lo que es el concepto de archivo y custodia. Vale, gracias.